Biden, bueno el gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos en sí, siempre ha estado defendiendo su energía, pero como ven que en México en lugar de que la defiendan los corruptos del prianato, aunque ya no están en el gobierno todavía le quieren seguir tirando gacho o le siguen tirando gacho a la Comisión Federal de Electricidad. En México ya saben, tenemos puros traidores a la patria, los del prianato, fíjense en Estados Unidos, se centrarán en las áreas de defensa, salud pública, tecnología de las comunicaciones, transporte, energía y producción de alimentos. Es súper importante lo que se está llevando a cabo en aquel país, en comparación con todo el daño, amigos, que estos corruptos nos hicieron. Vender lo más importante, lo esencial, el gas, el petróleo, regalarlo casi casi, corruptos de verdad. Vender me refiero a los derechos, vender nuestros derechos a estas parenstatales, esa fue la vendimia. Qué saqueadores, ¿verdad? Dentro del tema, porque aquí se juntó tanto lo de Biden como esto, también muy importante, dijo López Obrador que él va a hacer todo lo posible para que ya no importemos gasolinas en el 23. Y yo me imagino que esto que está haciendo Biden, pues, es sobre lo que ve de AMLO. Ah, ellos ahí están proponiendo eso, también nosotros vamos a hacer lo mismo. No quiere AMLO que sigamos comprando gasolinas en el 2023. Aunque dijo Fox, dijera el corrupto Fox, que a partir del 24, del 25, ya todos los autos en México van a ser eléctricos. A ver si es cierto, bandido sin vergüenza. Dice la nota, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para finales del 2023, México dejará de importar gasolinas para lograr ser autosuficientes. Pues afirmó que esa es su política que se produzca en México la gasolina y el diésel. Pues, esto, ¿desde cuándo hubiese sido? ¿Desde cuándo? Pero, pues, ya sabemos, los neoliberales, amigos, siempre nos dieron a tole con el dedo, con sus mentiras, vendieron más de la mitad de México de los recursos de México, lo privatizaron todo, recibieron moches, y para colmo, hoy todavía están reclamando y están de renuentes, cínicos, descarados. Pues vamos a escuchar lo que dijo López Obrador sobre esto del consumo a las gasolinas y sobre lo que acordó Biden allá en Estados Unidos. Y por eso también vamos a procurar producir petróleo crudo para la refinación, que en vez de vender el petróleo crudo lo refinemos en el país y se produzcan las gasolinas y no tengamos que comprar gasolinas ni diésel, que no tengamos que importar. Me da mucho gusto de que ayer el presidente Biden señaló sus asesores de que está a punto de dar a conocer un plan para que Estados Unidos sea autosuficiente y en alimentos, en energía, nosotros tenemos que ir hacia allá, seguir caminando hacia allá, que podamos producir lo que consumimos. Y en el caso del sector energético, esa es la política, que se produzca en México la gasolina, el diésel. Ahí están. A ver, a ver quién cumple, ¿no? Sabemos que López Obrador está haciendo todo lo posible para que esto se haga realidad. Pero en el 23, amigos, obviamente, todo México va a seguir trayendo sus vehículos a base de combustible. Contrario a lo que dice Fox, que para el 25 todos vamos a tener autos eléctricos. ¡Qué cínico y sinvergüenza! Yo creo que ni él, que tanto nos robó, ha de tener uno 100% eléctrico. Lo ha de querer enchufar ahí, donde se enchufa la plancha. Y pues no, ¿cuándo? Ya ven cómo está el idiota Vicente Fox, ¿verdad? ¡Ey, Martita! ¡No cabe la clavija! ¡El chachalacuyo! Pues sí, amigos, esa es la intención de López Obrador, que dejemos de ser dependientes. Es que así fue México desde, bueno, años atrás. Allá por los 40, 50, éramos dependientes nosotros. O sea, éramos autosuficientes, no dependientes de Estados Unidos, así como ahorita. Lo único de Estados Unidos que conocíamos era, ya saben, el refresco negro. Pero hoy ya todo es de Estados Unidos. Somos, pues como quien dice, los consumidores, los principales consumidores de toda su chatarrería. Porque es pura chatarra lo que sale de Estados Unidos hacia México.